Llamando a los astronautas Quasi, Bebe Lingüí, Jébington, Nasi, Profesor Sabedor Rerita, Níctor Quasi, activa el informe de criatura Informe de criatura Va a comenzar Vean Los narvales son como ballenas Listo, listo El artico usa para nadar Listo, listo Su diente es un largo cordillo Es largo como una espiral Su colmillo es especial Listo, listo Romperán el hielo Así les será Dejimales Narval, Narval, Narval Informe de criatura Va a comenzar La visión ya cumplimos Autonautas, aquí A esta otra aventura